Música Entré a trabajar aquí, entré a aprender, digamos, lo que uno también al principio no sabía cómo es de... Tenía que aprender a acostar, digamos, viendo primero al jefe cómo trabaja. Después entonces ya, ahí me fui dando las tijeras, cuidando las navajas. Aprendí a acostarse a poco a poco, cortando los pelos de los compañeros, de los clientes que iban aquí. A veces uno se cortaba los dedos porque no sabía bien manejar las tijeras. Y de poco a poco así mismo ellos también ya... Había pocos maestros aquí que uno se aprendió, digamos, y uno ya sabía cómo metía la máquina, ya era sólo moviendo los dedos, no era así. No eran máquinas eléctricas como ahora somos. O sea, tocaba mover, mover, mover... Ya sea que corte o no corte, la máquina tenía que sacar, porque si no se quedaba ahí atrancada. Era fácil cortarlo porque eran gente campesina. Gente que, o sea, se dejaban cortar el pelo porque había mucha gente que entraba aquí al trabajo. Entraban a buscar trabajo aquí en San Francisco y la gente... Llegaban a buscar trabajo y la gente era bastante así, era como... Como decís, como estar en fiesta... San Francisco era llenito más antes. En aquellos años, hablando de unos treinta años de achar, era la gente que llenaba a buscar trabajo. Venían de todas partes. Pero ya lo que se abrió la feria libre, ya la gente fue un poco medio, mermando, 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 mermando. En esos tiempos, como digo yo también, cuando llegué, en ese tiempo se cobraba ocho reales. Cuatro reales el pelo ya, uno aprendido ya era. Cinco reales cobrar un pelo y una barba. Pero digamos, al hacernos un poco tiempo que pasó, ya se cobraba, digamos, un sucre, creo. A veces uno también con unos diez sucres, con unos ocho sucres, con unos quince sucres en el bolsillo. Para uno era muy bueno, digamos. Muy bueno se podía uno en esos tiempos comprarse, digamos, un pedazo de terreno. O sea, ahora se aparece plata, pero se aparecen los dólares, pero ya no es como los sucres. El tiempo de matarse era fácil comprarse. En cambio ahora, todo lo que se trabaja en la semana, todo se va en la, digamos, en la comida nomás. O sea, en esos años, aquí había mucha gente, mucha gente, muchos trabajadores que llenaba aquí. Aquí llenaba como leche nomás era. A mucha gente a veces aquí se les daba, digamos, espinado Guillermo Vázquez. O no sé cuál sería, pero la cosa que dejaban aquí, sus bailitas de, sus ollas de café, sus ollas de horchata. Dejaban aquí a la entrada de la puerta. Dejaban ahí sus castones de pan. Y uno se les repartía a la gente. Y al final Guillermo me decía que repartía a la gente. Y toda la gente se iba tomaditos de café, se iban todos. De costa en los de costa y la cosa que el padre sobraba. Mucha gente que ha empezado a llegar, gente muy, muy de lejos. Así ya, es decir, de Estados Unidos. Llegan de Brasil, de España, de China. Llegan todos y... ¿Será que nos felicitan o qué será? Pero... Dibes de lo que se les cobra, se les cobra los dos dólares. Nos dejan dando un dólar más. Que nos dan de propina. ¿Cómo será con la cosa que... Le cogen porque nos dejan dando. Ya les damos el vuelto, pero ellos nos dejan dando ahí. Y veo que mucha gente... Mucha gente así de otros países ha llegado por aquí. Peruquería de Guillermo Vázquez era nada más. Con eso llegaba toda la... Toda la gente, digamos que aquí... Muchos años atrás había solo esta de aquí. Y la de Aquisito no más. La que hay aquí del... Del hombre, del Suchito. De... De un Suchito que hay ahí y de aquí el señor de la esquina. Habían solo tres peruquerías, nada más. Pero aquí... Aquí la gente abundaba más. Pero yo no sé por qué sería o por qué será. Pero la gente abundaba. Serían... Yo digo... Yo también me pongo a pensar que hay gastos por el precio. Por el precio... Por la atención también y por el precio también veo que la gente... Acudí aquí. Esta es la calle, la condamine 1221. 1225. O sea, comenzando desde aquí no me la condamine. Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... ¿Quieres bien asentadito? Bastante, eh? Sí, media peluquita. Ya, media peluquita, ya. Mira. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Se trabaja con la gente así. La misma gentecita van llegando. Gente... Gentecita así, digamos, de año ya. Ellos mismos llegan, con ellos mismos se trabajan, con ellos mismos se vive. Ellos ya tienen más o menos un precio en cuanto pagan. Y uno ya se les coge porque ellos mismos vienen. Ellos mismos nos... Nos ayudan, digamos, para todos los días. Yo al señor le conozco ya unos... Veinte años más desde... Comencé aquí mismo a cortar la cabeza con él mismo. Pero ya, o sea, unos quieren así. Unos quieren conmigo, otros quieren con la compañera. A ver, están de apuro. O sea, digamos... El señor está queriendo un costito, una... Una media peluca. Una media peluca, o sea, un coste bien... Bien asentadito. Porque ellos también a veces viven en partes alejas, pero ya no pueden nomás. Alís, creo, ya. Entonces, quieren así un costito bien asentadito. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. O sea, esta partita de encima se le merma con la... Con la tijera nomás ya. Se hacen bonitos. Es un coste suave, un coste, ya digo, conocido. Ya se les puede hacer ya. Pero hay costes nuevos, o sea, costes modernos. O sea, ya... Que salieron esas nuevas modas, digamos, ya. Hay tantas modas, pero ya uno ya... Las compañeras saben un poco, poco, ya saben ellas. Porque ellas también se graduaron. El graduada también, las compañeras también, pero... Yo en mil años que trabajé con el finado Guillermo, ya... Ya no me dedicaba a irme a ninguna parte. Ya, sí. Porque aquí, digamos, trabajaba con tanta gente aquí ya. Y todos los días no dejaría venir. O sea, esta es la número cero nomás, o sea, para hacerle bien asentadito. Esta es la número uno. O sea, un poquito más alto, pero en cambio él quiere asentadito. Una media peluquita, dicen. Una media peluquita nomás, nada más. Para que dure más la peluquita. Exactamente. Para que le dure más, o sea. Para que le dure más, o sea. O sea, digamos, el coche de una persona así, digamos, o sea... Toca cuida. O sea, pasarse, digamos, cada semana siquiera... Bañarse unas ocho veces por semana con... Más tanto uno era la costumbre de bañarse con jaboncito, total jaboncito. O sea, digamos, no ayuda nada. Solo el cuerpo no va nada más. Por lo regular, de los cortes de la peluquita que hacen... Me gusta todo por mí, porque realmente siempre uno se está haciendo cortar el cabello. Bueno, pero por mí yo me corto cada dos meses, cada tres meses, porque no tengo mucho pelo. Por esa razón me hago botar todo eso así, como la plancha de mi mano. Porque si me hago cortar así, alto, con la dos o con la tres, Tienen que ser bien cada tres semanas, cada mes a la peluquería. No le conviene a uno. Más de unos dieciséis años, cuando era bueno el señor Bolivia. Cada dos meses vengo del cruce del Carmen, días sin encargo. Aquí hay personas que tienen el pelo delgado. Otras personas tienen grueso, grueso el pelo. Hay unas personas que les gusta cuidarse, otras no. Tanto pelo ya les hace calor. En el trabajo mismo veo que les hace calor a una persona. De eso salen acostarse y ya se sofocan a estar en la casa con el pelo. Es un sol mismo. El trabajo de ellos mismos les sofocan. Tienen que salir acostarse, quieren o no quieren. Aquí el coste que trabajamos aquí más es un coste, una media peluca y un coste redondo. Trabajamos todos los días. Arriba y abajo, arriba y abajo. Y ese peluquero parece que es el chero. El chero, el chero, el choro, el chero.